Instancias INVAS ha habido montones, se ha generado desde el nacimiento de la ley, pero hoy se entiende que se planta este mojón fundamental donde las instituciones han llegado a un momento de madurez en cuanto a la idea INVAS y hoy en Maldonado, como pasó ayer en Florida y está pasando en Durazno, damos comienzo oficialmente al INVAS departamental. Ese INVAS departamental que la unidad de descentralización, la que dirijo a nivel nacional, bueno, hemos sido de alguna manera solicitados del apoyo para la bajada a tierra, porque tenemos el conocimiento territorio, porque trabajamos directamente con los productores, porque la articulación no nos es ajena, es más, los 19 directores que dirijo a nivel nacional, gran parte de su actividad laboral se basa en la articulación, con las mesas de desarrollo rural, con los CAD, que son los consejos agropecuarios departamentales, con la conversación directa del diálogo con las intendencias, con las diferentes instituciones. Entonces, desde ese punto de vista, estamos haciendo un esfuerzo grande, porque también la unidad de descentralización tiene toda la emergencia agropecuaria, ha recaído en 20 personas, el director nacional y 19 más, pero bueno, hemos encontrado un buen ambiente a nivel de INVAS, y entendemos que es el momento justo, propicio, para iniciar esto que es la INVAS, es todas estas instituciones y no una persona, ni un cargo, es todas las instituciones hoy representadas acá, lo que es los médicos veterinarios, es la intendencia, es el Ministerio de Ganadería, con dos de sus unidades, con servicios ganaderos y la unidad de descentralización, son las ONG, con respecto a los animales, en este caso huellas, es también una pata de los productores, es la policía, con el Ministerio del Interior, y es el Ministerio de Salud Pública, o sea, que la INVAS departamental es un conglomerado de personas que tienen que dar soluciones, propuestas, y ver cuáles son los temas que atañen mensualmente.